Nos encontramos en Arabia Saudita, situada en la península arábiga, considerada la península más grande del mundo. Se encuentra situada entre África y Asia y es el mayor productor de petróleo. Al margen de todo esto, algo está ocurriendo en Arabia Saudita, fuera de lo común. Se han recibido imágenes que revelan cierta actividad anormal en la zona. Multitud de vehículos y maquinarias se desplazan por el país hacia una zona donde está comenzando una construcción de dimensiones gigantescas. ¿Qué está ocurriendo con Arabia Saudita? ¿Qué están comenzando a construir en la zona? ¿Podría ser este el comienzo del megaproyecto más grande del mundo? Mientras lo descubrimos, únete a nosotros y forma parte de esta comunidad. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en julio de 2022, anunció el plan exacto de la construcción de la línea. En su propuesta habló de dos rascacielos de vidrio y reflectante colocados en paralelo. Los dos rascacielos tendrán 500 metros de altura y 170 kilómetros de largo a través del desierto. Sería equivalente a dos líneas paralelas a lo largo del desierto. The Line no es solo el megaproyecto más grande del mundo, además será una nueva forma de vida. No habrá coches dentro de la ciudad y todo lo necesario estará a cinco minutos de distancia caminando. Su energía se producirá a través de parques eólicos y solares. El agua además se extraerá de una planta desalinizadora libre de carbono. Todo ello convertirá a la línea The Line en una ciudad libre de carbono. La propuesta dejó en shock a muchos. A otros les causó asombro y a otros incredulidad, ya que apenas había información sobre el proyecto. Antes de empezar a construirlo, muchos pensaban que The Line era solo publicidad engañosa para llamar la atención. Sin embargo, unos tres meses después de la presentación del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, las cosas dieron un giro sorprendente para muchos y la construcción comenzó. Esto se confirmó cuando las imágenes de varios drones que sobrevolaban la zona captaron multitud de excavadoras cavando zanjas a lo largo del desierto, que formarán la base de la línea. Las imágenes muestran la excavación y la longitud de la construcción podría llegar más allá de las montañas, comenzando desde el desierto costero, pasando por las montañas y terminando en la zona valle, según el mapa oficial publicado por Neon, la compañía que se está encargando del proyecto. De acuerdo con las imágenes recibidas, la excavación podría tener ya entre 10 y 20 kilómetros de largo, dado que estas imágenes no están actualizadas, probablemente ya hayan avanzado mucho más. Entonces, ahora que la construcción realmente ha comenzado, ¿cómo podría terminar todo esto? No hay nada comparable a esto en todo el mundo, por lo tanto, solo podemos especular sobre lo que sucederá. Sin embargo, podemos esperar que hayan tres escenarios posibles. La primera posibilidad es que la construcción de la línea se detenga en unos meses y nunca llegue a finalizarse, como ocurrió con la Torre Jeddah o la Torre Dubai Creek. En ambos casos, se mostraron impresionantes representaciones y se hicieron grandes promesas. Comenzó la construcción y se tenían grandes expectativas sobre estos proyectos, pero finalmente las obras se paralizaron y desde entonces no hay ningún avance. Sin embargo, todo apunta a que esto no ocurrirá con D-Line, ya que esta construcción está respaldada por un país y Arabia Saudita no es cualquier país. Es conocida por la multitud de los logros por los que también podrían finalizar este proyecto. Además, está recibiendo mucha atención a nivel mundial. El segundo escenario es que Arabia Saudita cumple sus planes actuales y que durante las próximas décadas logre finalizar la construcción. La implementación de ciertas características que mencionan sería viable, como por ejemplo, el hecho de no tener coches, generar su propia energía 100% renovable e implementar la idea de una vida totalmente vertical. Sin embargo, cuando recordamos el tamaño del proyecto, parece imposible de llevar a buen término. Comentamos al principio del video que las paredes tendrán 500 metros de altura. Otras construcciones de altura similar han tardado de media a unos 8 años en completarse. Aquí debemos añadir los 170 kilómetros de longitud y además tiene dos líneas haciendo cálculos. Parece que podrían tardar miles de años en terminar la construcción de la línea. Por supuesto, Arabia Saudita utilizará técnicas de construcción rápida, pero aún así se trata de un proyecto que durará muchos años antes de ser completado. Para hacernos una idea, China, que también tiene fama de construir a velocidades asombrosas, construyó la Presa de las Tres Gargantas. Para esta construcción empezaron alrededor de 40.000 trabajadores y tardaron 17 años en finalizar. La Presa de las Tres Gargantas tiene una altura de 180 metros y 2.3 kilómetros de longitud. Vamos a hacer una comparación. La construcción de la Presa de las Tres Gargantas tiene un total de 0.414 metros cúbicos, 0.18 por 2.3 igual a 0.414 metros cúbicos y para esto tardaron 17 años. La línea tiene 170 metros cúbicos, 0.5 por 170 igual a 85 metros cúbicos, pero tenemos dos, así que sería 85 por 2, 170. Esto nos daría en comparación con la Presa de las Tres Gargantas un total de 6.980 años. Parece imposible de construir, ¿verdad? Pero hay un tercer escenario posible. Dado que ya han comenzado la construcción, podría haber un compromiso de finalizarlo. Al principio, nos preguntamos si este podría ser el megaproyecto más grande del mundo o por el contrario un capriching sostenible del príncipe heredero de Arabia Saudita, por un billón de dólares. Pero tal vez haya otra opción y es que The Line se pueda construir en fases. Quizá tengan programado hacer un tramo y según vaya aumentando la demanda, seguir ampliando la línea. En ese caso, ya no tendrían que construir los 500 metros de altura por 170 kilómetros de longitud de una vez. También podrían reducir la altura si llegan a la conclusión de que con una altura inferior todo el concepto de vida vertical sigue siendo teniendo el mismo sentido. Aunque la línea se construyese finalmente a una escala inferior, esta seguiría siendo una de las construcciones más modernas de la historia, considerando que será una ciudad sin coches y con vida vertical. Hay muchas propuestas alrededor del mundo para hacer ciudades libres de coches, pero no está tan fácil, ya que aún no se ha podido hacer realidad. Simplemente han podido limitar el uso de los vehículos en ciertas zonas u horarios. The Line podría ser la primera gran ciudad del siglo XXI, donde los viajes en coche no existan. Todos los servicios básicos de la comunidad están destinados a estar a una distancia asequible a pie. Para lo que esté más lejos, existe una propuesta de un sistema ferroviario subterráneo para moverse a través de toda la línea. Se tiene previsto que los primeros habitantes de la línea lleguen hacia el año 2030, pero para ello primero tienen que terminar esta construcción que acaban de empezar claramente. Además, los científicos y arquitectos están de acuerdo en que habría que tener en cuenta los fenómenos físicos y ambientales dadas las diferencias extremas del terreno a lo largo de toda la línea, y dadas las enormes dimensiones de la construcción, que complicarían finalizarlo a tiempo ante cualquier imprevisto. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál de los tres escenarios te parece el más viable? ¿Tendrán éxito y lograrán completar el proyecto? Déjanos tu comentario, lo leeremos. ¡Gracias!